Con muchos años de tradición, los cerrajeros en Ciudad Juárez se han dedicado a la venta de artículos, en su mayoría electrónicos, en esta frontera. Muchos han sido los mitos alrededor de esta venta. Si son artículos de procedencia dudosa, o de dónde se adquieren y por qué a precios tan bajos. Es momento de descubrir la verdad, vamos a conocer esta historia. Pues, sí, sí es algo difícil, en cuestión de a veces... Como yo compro la mercancía sin jalar, a veces hay pérdidas y todo eso. Yo les compro aquí en Cerrajeros, y las personas las traen de allá de los Estados Unidos. Es pura mercancía que desechan de allá, que no sirve pues si aquí la reparamos. Como les digo, no toda jala, mucha tele se queda. Es como todo el comercio, hay pérdidas, hay ganancias a veces. Bueno, respecto a lo que vendemos aquí, es pura mercancía que viene allá de los Estados Unidos. Porque aquí nadie, más bien la mayoría, no le compra mercancía. O sea, si viene una persona a venderme una televisión, no se la compramos. Porque ya hemos visto que se meten en problemas mucha gente. Estas vienen en camiones de Estados Unidos, en trocas. O sea, va uno y recoge allá todo en los punch-ups, en los talleres de reparación, todo eso. Lo que no pueden arreglar allá, aquí se arregla en 10 minutos. En todo lo que no se puede arreglar. Sí vienen a vender, pero es más caro que lo que uno compra. Y no conviene comprarle. Y luego además se hacen clientes y cada rato quieren venderle a uno lo que uno no quiere. Y puro malilla. Y de allá, pues es mercancía más noble, que no viene dañada ni nada. No, pues aquí es donde encontramos las cosas más baratas. Hablando de los utensilios que se usan en el hogar, pues como una licuadora, una lavadora. Aquí es donde encontramos más barato. Bueno, por eso son cerrajeros, ¿verdad? Porque uno viene y compra para revender. Entonces a veces toca la mala suerte, que son robados exactamente. Entonces ya ahí perdemos todo. No, esa viene de tiendas grandes o de bodegas de acá de Estados Unidos. Y de aquí no compramos robados. O sea, sí han ofrecido, pero no compramos porque ya sabemos que son cuatro. O sea, que le dan algo y ahí viene la policía atrás de ellos. Pues que es una ayuda para la gente. Porque, por ejemplo, yo ando buscando cosas eléctricas que me cuestan muy caras en los centros comerciales. Y son iguales. Entonces, pues aquí me gusta más comprarlas. Ah, soy comerciante. Voy y traigo televisiones que usamos para partes. Hay veces que se pueden arreglar y si no se pueden arreglar, muchas veces sirven las partes. Y hay unas definitivamente que no se sirven para nada. Sí, cómo no. Se batalla mucho y hay que andar de un lado a otro. No, se recorre mucho tiempo. Pues comparado a trabajar aquí en Juárez, sí me sale mejor. Ahí sí no sabría decirle, pero pues donde quiera y donde quiera se cueste nada, ¿no? O para qué le decir que no. Pero pues el que compra y roba, pues ya sabe el rendu que lleva. Así de sencillo. Cada quien se mete en problemas como quiere. Sí, cómo no. La gente que venga aquí, ahí hay de todo. Aquí no hay como en otras segundas que van a buscar. Y pues no hay, aquí hay de todo. Así de sencillo, hay de todo. Reportando Paranet, Información Total Multimedia con imágenes de Javier Vargas, Alejandra Poblano.